Suenan los cascos ligeros en pedregoso camino Marchando la caballada, bagual y pingo que va Al trote firme llegando a estancia la navidad Los cerros de esos parajes Con sus cuentos olvidados de tropas de ganado Y contrabandos de caña, conservan la antigua hazaña Para yeitar un bagual y destirar el trenzado Volcando en un rico fial, crudos paisanos del norte De la patria redomona, de sombrero requintado Y rodaja bien llorona, cinto de rastra y moneda La mirada al horizonte, sacando ganado del monte O algún potro campo afuera Al final de una jornada, después de sudar las jergas Churrasco a punta de llama, vino y tabaco en cuerda Y al templado del fogón, algún canto bien parejo Se enrieda en una guitarra en manos de un criollo viejo Temprano en la madrugada, forma lindo la potrada Y alguna que no da el frente Se endereza en la picana, después de cabeza suelta Disparando un hamacón, pierde pie y en el bocado Se le sientan de garrón La valla es mala de abajo, al palenque ya se lleva Un domador la conversa y con cuidado la manea La tordilla dio su trilla, pero perdió la pelea Y una morita se planta y se siente la sotera Contenta, lagurizada, con un canto de frontera Con los lazos siempre a mano Pa' desatar cuando quiera En criollas alivianadas En la esquina del potrero Sacan pampas paleteadas Y da y vuelta a los camperos Al caer el sol poniente Viene una yegua porreada Un paisano le echa palo Una linda jineteada Con zapuca y ladridos Rumbean para el fogón Con la tarea cumplida La de honrar la tradición Crudos paisanos del norte De la patria redomona De sombrero requintado Y rodaja bien llorona Cinto de rastra y moneda La mirada al horizonte Sacando ganao del monte O algún potro campo afuera Sacando ganao del monte O algún potro campo afuera Patria wallona Mirada al horizonte ¡Gracias!